Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Perdóname por llamar Pero no pude aguantar Tanta soledad Es que sin ti no es igual No puedo ni respirar Pero yo ya te perdí Ya no te tengo aquí Ahora solo me lamento recordando los momentos que Me equivoqué pensando que estábamos bien Perdóname mi vida por el daño que te hacía Tú no sabes cómo me siento desde tu partida Escribo versos desde el fondo de mi corazón Para decirte que te dedico cada canción Pero sé que tú no quieres saber de mí Quiero que sepas que te amo y te amaré hasta el fin Escribo versos desde el fondo de mi corazón Para decirte que te dedico cada canción Pero sé que tú no quieres saber de mí Quiero que sepas que te amo y te amaré hasta el fin Quisiera que fuera un sueño para despertar Perderme en tu mirada y volverte a enamorar Cambiar de mí las cosas malas que te hacen llorar Y prometerte que yo nunca te voy a olvidar Recuerdo tu sonrisa cuando tú me amabas La vida da mil vueltas y todo se acaba Tu silencio me atraviesa el corazón como una espada Y hoy te vas de mi lado como si no valgo nada Pero no importa, ya todo se acabó Y en mi corazón destrozado solo hay dolor Rencor por no valorarte como merecías Hoy te digo adiós aunque te amo con mi vida Hola qué tal, cómo estás Perdóname por llamar Pero no pude aguantar Tanta soledad Es que sin ti no es igual No puedo ni respirar Pero yo ya te perdí Ya no te tengo aquí Oliver The Music Maker Carlos F Y yo soy John Cell Metal Sound Records Fred Murray Fields Gracias por ver el video No te tengo aquí No te tengo aquí No te tengo aquí No te